Esta semana las participantes de Mexicano Universal visitaron la planta de Fuller. Bienvenidas chicas de Mexicano Universal, Fuller las invita a vivir una gran experiencia. Fuller es una gran empresa, su recurso humano es de gran calidad y de gran corazón. Bienvenidas chicas al lugar donde la belleza se vuelve realidad. Nosotros fabricamos cosméticos de la más alta calidad para todas las mujeres de la República Mexicana. Hoy les queremos mostrar un producto que es indispensable en cada bolso de una mujer, que es un lápiz labial. Acompáñenme a conocer cómo nosotros hacemos la magia. Bienvenidas. Claudia Estrada es nuestra investigadora. Bienvenidas. Aquí manejamos todos los productos cosméticos que todos ocupamos. Labiales, cremas, mascaras, delineadores, sombras, todo lo hacemos aquí. Y hoy les vamos a enseñar a hacer un labial. ¡Los vamos a enseñar! ¿Sabían que el poder de un labial puede transformar por completo nuestro día y hacernos sentir que podemos contra el mundo? Los colores de un labial hablan mucho de nuestra personalidad. Por ello, escoger el tono que usaremos es tan importante. Nosotros hicimos un labial color mexicano universal. ¡Muy bien, chicas! ¡Muy bien, chicas! ¡Muy bien, chicas! Una vez que el labial sale de producción para asegurar los estándares de calidad, se someten a diversas pruebas de panel, donde se evalúa su desempeño y las condiciones generales del producto. En Fuller, estamos orgullosos de ser una empresa con productos hechos por y para mexicanos. Contamos con tecnología de punta para garantizar la calidad de nuestros productos. Me encantó que nos enseñaran cómo se hace un labial, las combinaciones que podemos hacer con los diferentes colores. Estoy muy, muy contenta y agradecida. Recuerden que cada labial es único, al igual que la mujer que lo usa, y es el accesorio máximo de feminidad y poder que podemos portar. Es así como Fuller transforma más allá de tu belleza.